Quiero contarles la historia de un bailador de salón Que nació en Guanabatoa, tierra de puro sabor Siendo un niño comenzó, tras los pasos de su abuelo Con su elegante concepto y su forma de vestir Ha demostrado que sí, defiende su tradición El legado de mi son, y de muchos que hoy no están Con mi canto le dedico ese homenaje A todos los casileros De Cuba y del mundo entero ¡Vamos! Y dice A todos los bailadores, casileros del mundo entero Van a indicar nuestro marco Del nombre de los soneros Esa es la sesión, señores, escuchan bien En Iturras de la pista Es una locobondora echando humo Y los vagones echando chispas Para todos los casileros del mundo entero Ha dedicado este canto El nombre de los soneros Serán 20 años ya Dejen compartir escenarios Llevando un lugar sin ver el baile fino de salón cubano Recordando El nombre de los soneros ¡Vamos! ¡Vamos! El nombre de los soneros Va dedicado este canto El nombre de los soneros Va dedicado, va dedicado caramba Para todo aquel que se sienta solero ¡Vamos! ¡Vamos! Y de estos tiempos Juan Carlos Pacheco Mario Charón Víctor Zapata Miriam de Sonera Santialena Y Joana Tamayo Carlos Sánchez Abel Sato Lleriturro Nuestro rey de casineros No se olvido mencionar algunos Mis disculpas Mi saludo Y mi respeto también ¡Vamos! A todos los bailadores El nombre de los soneros Le dedico a mi cantar Y con mi humilde sonero El nombre de los soneros Parariturro y Chantal Defensores de mi son El nombre de los soneros A todos los bailadores Casi Nero Sonero El nombre de los soneros Casi Nero Y tu canción es mi saludo ¡Gracias!